Son los jugadores del primer equipo de fútbol enano masculino de Kenia, Lion Stars, quienes a pesar de haber perdido la oportunidad de participar en un torneo realizado recientemente en Estados Unidos, son optimistas sobre su futuro. Al ser un equipo único de su tipo en el este de África, los jugadores, con edades comprendidas entre los 18 y 47 años, se enfrentan ocasionalmente a equipaciones con jugadores de estatura regular para entrenar. El equipo, integrado por ocho miembros, había depositado sus esperanzas para asistir a los Juegos Nacionales organizados por la Dove Athletic Association de Estados Unidos en Florida, pero las restricciones financieras lo hicieron inviable, como indicó el entrenador voluntario, Gabriel Osheng. Nos enfrentamos al desafío del terreno, nos enfrentamos al desafío de las pelotas, nos enfrentamos al desafío de los callos y nos enfrentamos al desafío del uniforme. A pesar de que en esta ocasión, los Lion Stars no pudieron asistir a la competición en Estados Unidos, el equipo está mirando hacia la Copa Argentina, que se llevará a cabo el próximo mes de octubre, donde esperan poder participar en partidos amistosos. De esta forma, Lion Stars también intenta inspirar a grupos similares en Tanzania, Uganda y Ruanda, utilizando un grupo de mensajería llamado Gente Pequeña de África Oriental. Este singular equipo se estableció con la ayuda de la Asociación de Estatura Pequeña de Kenia en un intento por combatir la estigmatización, ofreciendo a las personas la posibilidad de involucrarse en actividades como hablar motivacionalmente o participar en áreas de deporte como el levantamiento de pesas, badminton o fútbol.